Mirá, Rodas Es mejor Que la aprendiste, que viene ganando, eh Pongo al piojo Pablo Caetano, yo estoy en la Banco de República No, está bueno, habría que ponerle las gomitas para que no... Está bueno No, no, está precioso Es más, y el otro que hicieron con el otro ¿Lo entendés todavía? ¿Viste? ¿Ahí? Yo lo quiero Estudiando de noche, eh Ahora tengo que hacer una colita para cambiar las piezas en un momento Tengo unas piezas Yo las prendía mejor Viste, se ve que estuvo estudiando Pesadas Ajá, ajá Este es el mejor modelo Te metes todas las buenas Es loco Estás jugando con el pichillo 1 ¿Por qué cambiás ese caballo hermoso? 10 segundos, pensaba, está jugando con jugar fuerte y no pensaba así Mirá, bueno Ahí tienes que pensar un poquito Un poquito, hermano ¿Qué pasa? Claro, es que se ha pasado el plan de seguridad No, es que hay que ir a llevarlo Joder, no, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Bueno, a cambiar todo No, no, no No, no, no No, no No, no Mejor aprendiste Tenés que ganaste en final Se tomó el peón allá Si, mirá con el peón Es el peón Es el peón Es una cagada Se te cuenta que ahora estás jugando un final Muy bien Tienes los caballos vos Tienes los caballos 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 A la larga tendré que tener seguridad Tienes los caballos Si, supuestamente si La persona Ah, chau Ah No hay dos villas de peones de encima Ahora si no hay manera No hay tantos peones A cambiar todo, vamos Hay que limpiar la cancha Aaaaaaaa No entiendo por qué no piensa No entiendo por qué no piensa por no pensar No era por eso Te va a comer un Lo dejaron rectificar eh Lo hizo por que Quedó una buena velocidad que El apariente lo estaba aprendiendo Tiene los trabajos Aprendí y no doy nada por vos ahora eh Que fe, que fe que te sientes. Una fe siente. ¿Tienes que todo el medio de la juego lo juega bien? Vamos. Lo juego bien a todo el medio de la juego. Si, pero ahora es mejor, ahora yo se lo entiendo. Ah, ahora es bien, ahora es eso. Ah, si no es eso. Eso es lo que hay que jugar. ¿Por qué? Y si. No pierde nada. Perdí un peón. Caballo por caballo, fin por caballo y caballo por peón. Ese que se acaba, como era para él. Ah, no vi caballo por caballo. Después de caballo por caballo, tenés que tomar la fin por caballo. Si, pero no he visto que tenía... Perdías un peón ahí. O sea, él... ¿Vas a pegar unos tiritos más? Está bien. Peleá por la tabla. Jajaja. Claro. Peleá por la tabla. Ahí va. Ahí va. Te lo rompíes con el caballo. Eh, no, 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 no. Ah, bueno, ahora sí. Sí. Te lo comía, monstruo. Dale. 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 No robes en el final con 30 segundos, lo estás jugando. Ah, lo regalo. Oh, ilegal. Le cobró ilegal. Ah, hola. Le cobró ilegal. Se levanta el aprendiz. Mirá, mirá, se va. Se va el aprendiz. Aplausos.